Cerca de un millón de personas padecen actualmente en España la enfermedad de Alzheimer, un mal que suma cada año en nuestro país alrededor de 40.000 nuevos casos. Desde hace 20 años, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes sirve de apoyo para quienes padecen esta demencia incurable. Cuando te dan el diagnóstico, el neurólogo te da el diagnóstico de que tu familiar tiene Alzheimer u otra demencia, no sabes dónde ir, no sabes qué recursos tienes, no sabes qué va a pasar, porque esta enfermedad es larga, esta enfermedad pasa por muchas etapas. Entonces la asociación sobre todo es recoger, es arropar y es apoyar. Y sabes que tienes a gente que lo está pasando como tú, peor que tú, en el momento inicial o en el momento más severo de la enfermedad. Entonces la asociación lo que ayuda y lo que recoge es mantener al familiar, como yo digo, en pie, en pie con muchas herramientas. Durante el confinamiento, la situación de enfermos y cuidadores empeoró considerablemente y una vez recuperada cierta nueva normalidad, la asociación tuvo que adaptarse a las medidas de seguridad para poder seguir desarrollando los talleres de estimulación cognitiva. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que ahora, por ejemplo, los manipulables no los podemos utilizar. Con lo cual han sido sustituidos gracias a la tecnología y a empresas como Rico, que nos han hecho donaciones de la pizarra electrónica, tablet, un cañón para hacer proyecciones en la otra sala. Pues gracias a eso podemos cambiar la metodología que antes prácticamente no utilizábamos. Nosotros damos mucha importancia a los talleres grupales. De hecho, durante el confinamiento, como os podéis imaginar, han sufrido un deterioro tremendo. Y no solo por el hecho de no hacer estimulación cognitiva, que también la parte social, que está muy mermada en este tipo de pacientes, porque además es una de las primeras cosas que ellos mismos cortan de raíz las relaciones sociales. Entonces nosotros vemos que los grupos de terapia cognitiva funcionan fenomenal. Hemos creado el programa Distancia Cero, que lo que vamos a tratar de hacer es que no exista ese vacío. Por lo tanto, hemos hecho unos talleres de informática o de TICS con los familiares para habituarlos a la utilización de dispositivos electrónicos. Y mediante las tablets, pues trataremos, en caso de que suceda algo así, pues a través de videoconferencias y a través de aplicaciones en las tablets y poder enviarles bloques de talleres de estimulación cognitiva, pues seguir trabajando con ellos. Aunque actualmente en España se destina cerca del 1,5% del Producto Interior Bruto a la enfermedad del Alzheimer, quienes dedican su vida al cuidado de los enfermos y a la ayuda de sus cuidadores, aseguran que todavía hay necesidades por cubrir. Sobre todo medios, medios materiales y medios humanos. Tenemos tantos que no dan abasto. Ahora, cualquier centro de día, cualquier residencia, pues sabemos que están saturados. Se necesita invertir en la salud y en la población en general, pero es que esta población, pues invertir en que tengan una calidad de vida en la medida de lo posible buena. Cuanto más recursos podamos ofrecer, mucho mejor será la calidad de vida que podamos dar tanto a familiares como a cuidadores, como usuarios. Entonces, lo que se necesita es concienciar a la gente de que esta enfermedad es una enfermedad de mucho tiempo. A nivel de recursos económicos, cada vez cuesta más. Cuesta más si quieres mantener un nivel de calidad de vida, porque se necesita descanso, se necesita a la hora de adaptar los hogares, a la hora de físicamente también va deteriorando. Entonces, cada vez son más dinero, más recursos, más ayudas, más tiempo para tener el familiar su momento. El espectador al final, según va avanzando, es más dependiente, con lo cual necesita más horas de cuidado. Y el cuidador va acumulando. Si no tiene un espacio donde respirar, al final cae también enfermo. A pesar del gran número de pacientes registrados en el país, se estima que el 80% de los casos de Alzheimer, que aún son leves, están sin diagnosticar. Por ese motivo, cada 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, quienes integran a FAEA tratan de aportar su granito de arena para concienciar a la sociedad y así mantener vivo el lema de la asociación. Gracias. Gracias.